Las largas filas para pagar el súper pudieran llegar a su fin. Carvajal Tecnología y Servicios desarrolla con grandes cadenas comerciales la instalación de anaqueles virtuales. De una manera muy sencilla, utiliza un teléfono inteligente, encuentra un código QR dentro de este anaquel y lo que hace es disparar con su teléfono y lo llevamos directamente a la tienda electrónica, la tienda web, donde selecciona cuántos productos quiere comprar de esos, inmediatamente cerramos la venta y con tres clics el usuario pudo hacer una compra sin presentarse en la tienda, es decir, estamos llevando la tienda al cliente, no el cliente a la tienda. Por medio de los códigos de respuesta Quick Response o mejor conocidos como códigos QR, los usuarios podrán escanear con la cámara de su celular los productos que desean adquirir y añadirlos automáticamente a un carrito de compras online en su teléfono. Una vez concluido y confirmada la compra hecha por el cliente, el pedido será enviado al domicilio del consumidor. Para Enrique Gómez Moya, director de la Vertical de Consumo de Carvajal Tecnología y Servicios, el proyecto de anaqueles virtuales ya va muy avanzado con varias tiendas departamentales de la República Mexicana. Hemos criticado casi con todos los retailers grandes de grandes espacios, muchos de ellos ya están interesados, tengo cinco pilotos ya pactados, tres de ellos ya están en desarrollo. Si esperamos nosotros tener, ya comprar de una manera masiva en las principales ciudades del país, esto en este verano. Tal y como ya ocurre en Corea, Colombia y Chile, los consumidores podrán tener a su disposición todos los productos que requieren con un solo clic. ¡Gracias!